Música Música Muy buenas noches Entonces, esto va a ser una charla, pero para que todos tengamos un piso común de la charla, yo lo que hice fue redactar unas muy breves notas de las impresiones que me dio el texto de José, que hay que decirlo, el texto de José se publicó el año pasado y está ahora presentándose por primera vez en Monterrey y creo que puede ser un texto muy aleccionador. La palabra traición puede ser muy engañosa, en la historia del amor hay muchas traiciones, en la literatura, en la ópera, el desfile de intrigas palaciegas es infinito. En los negocios los golpes de manos son cotidianos, en política es frecuente ver actos como la negación del amigo o incluso más patético aún, la traición a los propios principios. Por ahí anda un senador que es ejemplo de eso. Pero uno de los dilemas centrales de este libro apunta a una encrucijada ética apasionante. Para cierto pensamiento político, el acatamiento de la ley es o fue traición. Todo se vale para cumplir con un fin superior. Quien en verdad busca la revolución es, en sentido estricto, un subversivo, es decir, se trata de alguien que intenta destruir las instituciones y está convencido de que esa es su ética. Por ello, el respeto a la legalidad es traición. Para la hermenéutica jurídica hay una contradicción de términos. Aquel que busca la destrucción de las instituciones no puede ser amparado por las propias instituciones. Ese es precisamente el límite de la vida institucional. Por eso, en la constitución alemana, por ejemplo, no se acepta que los partidos busquen la revolución. Por eso, el artículo 136 de nuestra constitución cierra la puerta a cualquier tipo de sublevación. En este libro, José Waldenberg pone la mira en el difícil tránsito hacia una democracia liberal plena y plenamente asentada que atraviesa por ese dilema central. Ningún acuerdo político puede situarse por arriba de la ley. Los cimientos básicos de una democracia se asientan en la aceptación, por lo menos tácita, de que no se puede acudir a la ilegalidad para sustentar una causa superior. Dicho así, en términos de lógica jurídica y de Estado, el asunto pareciera claro e incluso sencillo. O se está de un lado o se está del otro. El problema aparece cuando se viene de una era de agravios contra personas, contra grupos políticos, cuando se ha vivido represión. ¿Por qué creer y apoyar la legalidad cuando se está frente a las mismas instituciones que infringieron los agravios? Las sublevaciones, las insurrecciones, las revoluciones tienen una o muchas razones de ser. La opresión, la pobreza, la explotación sin límites, la violación sistemática de derechos básicos, la represión de las ideas, de los cuerpos, de la organización humana. Las causas son infinitas. Se trata de un auténtico volcán cuya erupción nunca puede ser cancelada en definitiva. La sublevación es un arma del ser humano y ha sido impulso vital de muchos avances civilizatorios, de la lucha contra la esclavitud a la discriminación racial, de género, de minoría o de lo que sea. La discusión filosófica podría continuar. Oldenberg señala otras vetas. Para un demócrata los medios son parte del fin. Nadie que se diga un demócrata puede acudir a la violencia porque traiciona, para regresar al término, los principios de la vida democrática. Ciertas vertientes del anarquismo, corriente con pensadores muy valiosos, defendía la lucha contra la institucionalización del poder en cualquiera de sus formas. Era una fórmula de revolución permanente contra el poder siempre. Los revolucionarios de la izquierda tradicional, si es que la generalización es válida, toda generalización es injusta, luchaban por la destrucción de una cierta expresión institucional del poder. Pero también creían en la construcción de una nueva pirámide de poder que los anarquistas originales nunca hubieran aceptado. Pero las revoluciones del siglo XX no necesariamente devinieron en regímenes democráticos. Hay autores como François Fouret, entre otros, que argumentaban en contra de la desgracia predecible esos movimientos de violencia generalizada, desembocaron la mayoría de las ocasiones en regímenes autoritarios o francamente dictatoriales. Es a la caída de estos que se llega a un parto sonoro, muy festejado, de instituciones abiertamente democráticas. Puede ser el caso de España o de Sudáfrica. De pronto ahí están, un nuevo pacto político, nuevas reglas del juego, nuevas leyes, nuevas instituciones. Se acabó. Ya no se vale invocar la injusticia para luchar contra las instituciones. Todos dentro de la ley, como producto de un acuerdo entre las mayorías que, por cierto, nunca convence a todos. Ese es parte del dilema. Alexis de Toqueville lo definió con toda claridad. La democracia es la garantía del gobierno de las mayorías y del respeto al derecho de las minorías a expresarse por la vía legal. España y Sudáfrica son referentes casi obligados de las transiciones emblemáticas. Y sin embargo, la ETA subsistió varias décadas y dejó un cementerio detrás de ella antes de poner las armas. En Sudáfrica el racismo no desapareció por decreto, sigue existiendo. El caso mexicano fue, en algún sentido, más complejo. No hubo un parto en el cual una madre da vida a un nuevo ser. Si de metáforas de vida se trata, quizá podríamos decir que la democracia mexicana fue saliendo del cascarón por sus propios esfuerzos. Lo hizo en movimientos sucesivos, no necesariamente sistemáticos y coordinados, sino a golpe de ir tomando un aliento cada vez más fuerte, que permitiera otro avance hacia la luz, que por cierto nunca es absoluta. De serlo, curiosamente caeríamos en la misma trampa que hoy criticamos, creer que tenemos la verdad absoluta. Caminamos así de movimientos muy pequeños en México, en número de participantes, los médicos, por ejemplo, a demandas millonarias y cada vez más generalizadas, como la implosión de conciencia de 1985. En el caso mexicano, nadie podría dar el banderazo de llegada definitiva, ni siquiera la alternancia en el 2000. Por eso ahora, 13 años después, regresamos a la discusión de otra reforma política. Pero también es muy difícil negar la evolución institucional de nuestro país, que tanto ha defendido José en muchas ocasiones. Es en ese tránsito que no solo se busca generar nuevas leyes, sino también un cambio en la cultura política profunda que Goldenberg recupera, en el que Goldenberg recupera un capítulo olvidado por muchos, pero central en las dificultades que entraña la aceptación de las normas democráticas en toda su extensión. El expediente es dramático. Qué bueno que Pepe lo recuperó. El libro reconstruye un episodio que quizá los jóvenes de hoy desconocen, pero que fue todo un sismo en nuestro país. Los secuestros de Arnoldo Martínez Verdugo y Félix Bautista a manos del Partido de los Pobres. Los que vivimos esos días conocemos el final, la liberación de uno de los grandes líderes políticos de la izquierda mexicana. Delatar o recordarlo no afecta para nada, creo, el interés por el texto. El foco es otro. No se trata, creo yo, tú me decías que sí, de un thriller, sino de una reflexión profunda y madura sobre el desempeño de actores centrales de la vida política de México. De entrar a la legalización del antiguo Partido Comunista Mexicano y la convulsión que fue para muchos que habían luchado por la destrucción de las instituciones, evolucionar hacia la construcción de instituciones. Son sólo algunas pistas para la lectura. Ese mismo Partido Comunista Mexicano habría de dar cabida a nuevos miembros de la izquierda y por ello tendría que evolucionar hacia el zoom. José conoce la historia desde dentro, fue actor, lo cual hace del recorrido un testimonio apasionante. Pero la palabra testimonio puede dar una idea falsa. José Woldenberg decidió no ser protagonista. El libro es una fina selección de notas, artículos periodísticos y materiales diversos que, por sí mismos, van narrando las dificultades encrucijadas de la izquierda. Woldenberg nos bombardea con flashbacks que brindan un contexto histórico desde dentro. Se desnuda incluso un lenguaje que hoy resulta no sólo inverosímil, sino por momentos difíciles de aceptar en la vida pública. Afirmar que por el pueblo hablan las armas, por ejemplo, en los años 80, decirlo en los años 80, resulta hoy asombroso. Así de reciente y joven es nuestra democracia. Woldenberg hace desfilar expresiones de Octavio Paz, de Rufino Tamayo, de Carlos Monsiváis, pero también de Arturo Martínez Nateras, de Gastón García Cantú, de periodistas que siguen vigentes. Los documentos y desplegados seleccionados son muy valiosos. Escuchamos al Partido de los Pobres en su propia voz. El registro es amplio, pero insisto, muy selectivo. No se pierde. ¿Es este un libro de historia? Sí, pero no exclusivamente. ¿Es un libro de pensamiento político? ¿Historia del pensamiento político? Sí, pero hay mucho más. ¿Es la opinión de José Woldenberg sobre los sucesos? Sí, pero de forma marginal, solo en las últimas páginas. Pero quizá lo más relevante es que estos sucesos de hace tres décadas cobren hoy nueva vigencia. Es relevante y es triste. Una palabra como lumpenproletariado, que hace décadas era de curso común y después desapareció, revive. Lo mismo ocurre con la discusión sobre la frontera entre la vida institucional y la creencia de algunos sectores en la validez de la violencia. La idea de que los inconformes pueden acudir al expediente que sea para imponer su verdad está viva hoy, ante la reforma educativa, por ejemplo. Lo mismo que hace una década en la toma de ciudad universitaria, un poco más de una década, ese pensamiento no desaparece. Las bombas Molotov han sido arrojadas en la capital de la República hace unos cuantos días y desde hace meses. La concepción de que el pueblo, esa expresión tan confusa, tiene derecho a lo que sea, incluso aplastar los derechos de terceros, es hoy una realidad cotidiana. Por lo menos eso dicen los que se creen sus representantes. Hegel decía, palabras más, palabras menos, que el pueblo es esa parte del Estado que no sabe qué quiere. Este no es un libro que mira al pasado, tampoco se lame las heridas, mira al presente y al futuro, mira hacia adentro, hacia la entraña más profunda de la democracia. Es un libro definido contra el delirio político que tantos males ha traído al mundo. Felicidades, Pepe. Enhorabuena. Mil gracias. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Tecnológico de Monterrey, muy especialmente a la Cátedra Alfonso Reyes, la oportunidad de estar esta noche con ustedes. Y por supuesto, agradecer a Federico su muy aguda y generosa lectura, comentarios de este libro, y agradecerles a todos ustedes la presencia el día de hoy. En efecto, este es un libro que intenta reconstruir una serie de eventos que creo resultan significativos y que se inician de la siguiente manera. El primero de julio de 1985, cinco personas entraron a las instalaciones del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista y secuestraron a Arnoldo Martínez Verdugo. Así empieza este libro. Lo que el lector del mismo va a encontrar es la narración de esos días del secuestro y una serie de flashbacks que van a ir paulatinamente iluminando qué es lo que está atrás de ese secuestro. No quiero contarles la trama porque creo que el libro trata de mantener, digamos, no es un thriller en el sentido tradicional, pero intenta no vender la trama sino irla descubriendo poco a poco que está armado con una técnica, no me quiero comparar con él, que utilizó Hans Magnus Ensesberger para reconstruir la biografía de Durruti, un anarquista español. ¿Qué hizo él? Acudió a una bibliografía muy vasta y armó con esa bibliografía una especie de rompecabezas, un mural a varias voces que iluminaban y describían la trayectoria de Durruti. A mí lo que me sucedió fue lo siguiente. Yo empecé a recabar material hemerográfico y también recopilé cinco, seis, siete libros que de alguna manera tocaban estos acontecimientos. Y cuando empecé a ordenarlos, me di cuenta que ese material era más elocuente, bien armado, que lo que yo pudiera escribir sobre el asunto. Y por eso la trama va en dos pistas. Día a día, a partir del secuestro de Arnaldo Martínez Verdugo, y luego, y luego, insisto, una serie de flashbacks que nos van dando la pista de qué es lo que está sucediendo. Permítanme hacer un paréntesis. Creo que vale la pena, porque me he topado con otros auditorios, donde la propia figura de Martínez Verdugo no es apreciada, no se sabe quién es. Arnaldo Martínez Verdugo es una de las personalidades de la izquierda mexicana más importantes en el siglo XX. Baste decir que en 1982 fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista Unificado de México y que en el año del secuestro, en 1985, encabezaba la lista de diputados plurinominales de ese mismo partido. Antes, había sido a lo largo de cerca de 20 años el secretario general del Partido Comunista Mexicano. ¿Pero por qué es importante? Porque creo que fue un auténtico reformador de la izquierda mexicana. Por lo menos en cuatro grandes campos que voy a tratar de ilustrar. Arnoldo intentó forjar una izquierda independiente en nuestro país. Cuando en el año 1968 las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, el único partido comunista de América Latina que condenó esa invasión fue el mexicano encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo. A pesar de que el Partido Comunista Mexicano sin duda mantenía una red de relaciones con el resto de los partidos comunistas del mundo, ante esa invasión Arnoldo dijo tenemos que construir una izquierda independiente que no actúe bajo las órdenes o el mandato en ese entonces de Moscú. Entonces, en materia de independencia su trayectoria es muy importante. En 1976 en un México realmente convulso donde se multiplicaban los conflictos en las universidades públicas donde se multiplicaban las invasiones de tierra vivíamos la llamada insurgencia sindical en México habíamos vivido la emergencia de guerrillas urbano En 1976 Arnoldo y el Partido Comunista postulan para la presidencia de la República a un viejo y reconocido líder sindical Valentín Campa. El asunto es que el Partido Comunista no tenía registro. En esas elecciones de 1976 hay que recordarlo en la boleta electoral apareció un solo candidato a la presidencia de la República el licenciado López Portillo apoyado por el PRI el PPS y el PAR. En esos años el PAN que era la oposición tradicional no logró postular un candidato porque en su asamblea ninguno de los precandidatos logró los votos suficientes para ser postulado. De tal suerte que fuimos a unas elecciones donde el candidato oficial obtuvo por supuesto el 100% de los votos válidos. De ahí venimos. Bueno, en esas elecciones lo importante fue que el Partido Comunista junto con otras agrupaciones de izquierda estimulado por la decisión de Arnoldo Martínez Verdugo decidió ir a esas elecciones sin registro como diciendo somos una fuerza implantada en el país queremos ser reconocidos queremos trabajar en el mundo institucional electoral y estamos aquí. Y yo creo que la reforma de 1977 la de un año después en buena medida respondió a esa decisión de Arnoldo y el PC de participar en las elecciones de 75 y reclamar su registro. En aquellos años las diferentes agrupaciones de la izquierda mexicana criticaron acremente esa decisión de ir a las elecciones y sin embargo luego de la reforma política y de que el Partido Comunista y el Partido Socialista de los Trabajadores obtuvieron su registro uno tras otro de los agrupamientos de izquierda fue entrando al mundo institucional. Entonces que la izquierda hoy o lo más digamos la corriente mayoritaria de la izquierda o las izquierdas si ustedes quieren estén hoy trabajando en el mundo institucional creo que también se debe a los esfuerzos de Arnoldo Martínez pero Arnoldo se dio cuenta luego del 79 de las primeras elecciones luego de la reforma política que una izquierda atomizada fragmentada simple y llanamente no tenía futuro en México y quizá como ningún otro personaje dentro de la izquierda impulsó el proceso unitario de la misma estuvo dispuesto a disolver en 1981 un partido el comunista que tenía en México más de 60 años ¿para qué? para crear un partido socialista unificado yo creo que eso es su tercer y el cuarto lo señalo al último pero es quizá el más importante es que yo creo que el esfuerzo de Arnoldo en términos conceptuales ayudó a transitar de los paradigmas revolucionarios a los paradigmas democráticos es decir haber en la democracia no solamente un medio sino un fin en sí mismo no una etapa para la agitación sino un compromiso para la edificación de un entramado institucional y normativo donde la diversidad de opciones políticas pudieran coexistir y competir bueno es ese personaje el que es secuestrado el primero de julio de 1985 por un grupo guerrillero que se dice a sí mismo heredero del partido de los pobres que había fundado Lucio Cabañas eso es lo que narra este libro eso es lo que narra este libro el interés que yo tengo en el episodio es poner sobre la mesa una reflexión que creo que es de ayer que es de hoy y que seguirá siendo de mañana y que es la relación entre medios y fines porque digo en el libro que en muchas ocasiones los medios acaban siendo más definitivos que los fines proclamados o para decirlo de otra manera cualquier persona organización partido puede proclamar los fines más nobles los objetivos más incuestionables pero son los medios que se utilizan para lograr esos fines los que acaban en muchas ocasiones no sólo desvirtuando los fines sino modificando a los propios actores porque cuando alguien cree que los fines proclamados lo habilitan para el secuestro para el asesinato para el chantaje etcétera etcétera lo que se está no solamente es distorsionando los fines sino se está modificando el propio sujeto que los pone en actos y esa es mi intención de traer digamos de rescatar del olvido y traer a la memoria estos episodios porque como bien decía Federico esas semanas fueron determinantes para una toma de posición del Partido Socialista Unificado de México que yo transcribo también en el libro y que me parece fundamental que fue el compromiso explícito de este partido con la democracia y la legalidad es decir que su actuación iba a darse en el marco de la legalidad existente no porque se compartieran todas y cada una de las normas sino porque se pensaban transformar es las normas que nos parecían inadecuadas digamos por las vías que la propia legalidad establecía por desgracia cuando se publica la resolución de ese como se llama Consejo Nacional del PESUM apareció publicada en el periódico de ese partido el mismo día exactamente el mismo día que tembló en la Ciudad de México y ese documento también pues no tuvo creo yo la visibilidad pública que debió haber tenido ahí sí son de esas casualidades de la vida pero aquí está el documento porque yo creo que significaba un cambio de paradigma en el que hacer político Federico nos recordaba que la transición democrática mexicana si mal no lo entendí se distingue de otras transiciones porque en México no fue necesario un acto fundador digamos como el caso español o los países del este europeo ahí eran necesarios actos fundadores pues porque las constituciones previas simple y sencillamente no permitían la expresión del pluralismo político en el caso mexicano para nuestra fortuna nuestra constitución era por lo menos desde 1917 incluso antes pues una constitución democrática republicana y federalista lo que nos faltaba eran dos piezas que hacían que todo ese diseño constitucional no acabara por generar una realidad democrática y esas dos piezas eran un sistema realmente plural de partidos y un sistema electoral que fuera capaz de dar garantías de imparcialidad y de equidad a los competidores y eso es lo que se construyó en aquellos años ¿qué más eventualmente pueden encontrar en esta en este en este libro? creo que hay cosas incluso curiosas si uno porque porque traté de reproducir las diferentes voces que acompañaron esos escuestros y por lo menos desde los dos extremos del espectro político hay cosas que después de tres años pueden parecer hasta chuscas por ejemplo algunos editorialistas del heraldo de México digamos desde la derecha no creyeron en los secuestros escribían y ahí lo reproduzco pues que se trataba de un montaje de la propia izquierda ¿para qué? quién sabe pero que era un montaje y del otro lado del espectro digamos de gente de izquierda lo que decía era que seguramente el secuestro había sido orquestado por la CIA o el imperialismo es decir la fuerza de los es decir de los lentes con los que uno ve la realidad pues lo hacen ver lo que uno quiere ver como la subjetividad en estas materias o para decirlo de otra manera las convicciones profundas en materia política pueden hacer que las personas vean lo que quieren ver eso no es el centro del libro pero quien lo quien lo lea pues también se topará con con él como también decía Federico al final están mis opiniones sobre esos eventos pero al final la mayor parte del libro yo diría el 95% del libro no son más que recortes armados de la época que cuentan una historia que creo no se nos debe olvidar una historia que arroja muchas lecciones y una historia que leída más de 30 años después bueno no son 30 años son poco menos son 28 del secuestro pero el asunto empezó mucho antes creo que nos plantea o que quiero creo que nos plantea el enorme tema nunca resuelto de la relación entre metas proclamadas y medios utilizados para alcanzarlas ese es el núcleo que yo quiero poner a consideración de quien se acerque al libro muchas gracias al final del día yo creo que si ustedes toman este libro se van a encontrar con que hay un homenaje Arnoldo Martínez un homenaje muy merecido porque por razones hasta físicas en los últimos años fue desapareciendo de la vida pública cuando pudo haber sido realmente el gozni de muchas de las nuevas discusiones que tan importantes son las personas en estos procesos de transición y esa sería parte de digamos de mi pregunta se me viene a la mente una anécdota que me contó Adolfo Suárez dos anécdotas el expresidente español me contó dos anécdotas que nunca se me han olvidado la primera es una reunión con Santiago Carrillo ya estando Adolfo Suárez en la presidencia recuerden ustedes que llega por el partido del centro democrático y también tiene que lidiar con este país polarizado por un lado los comunistas españoles y por el otro lado los franquistas y entonces empieza a tener una serie de pláticas con Santiago Carrillo y van avanzando en los acuerdos que llevarían al parto de la nueva constitución pero hay dos puntos en donde no pueden ofrecer una firma el primero es que Santiago Carrillo le exige a Adolfo Suárez pues que se legalicen los sindicatos y que por lo tanto se legalice el derecho de huelga y esto suponía una modificación de la constitución española y pues Adolfo Suárez no se puede comprometer a que las cortes aprueben lo que al fin y al cabo no sabía que iba a ocurrir en las cortes pero por el otro lado Adolfo Suárez le exige a Santiago Carrillo que reconozcan la monarquía lo cual para los comunistas españoles era herejía pura veneno y entonces contaba Suárez quien por cierto fíjate que curioso también también fue perdiendo memoria y no escribió un libro no escribió un libro sobre su gran experiencia de Alzheimer vive pero no escribió ahí un libro de Raúl Morodo que se llama Matando Cabos que fue una gente muy cercana a él qué ocurre y a dónde voy con todo esto y ese es el papel que yo creo que juntó Juan Arnold en México llega un momento donde en una conversación dicen pues tiene que ser a la palabra yo no le exige que reconozcan al rey y entonces le dice oye pues es que yo no puedo saber qué va a ocurrir en la asamblea del partido comunista y no sabemos si vamos a poder reconocer al rey entonces se levantan de la mesa sin que exista ningún acuerdo por escrito y la juegan a la palabra y contaba Adolfo Suárez que bueno pues él inicia el trámite para la legalización de los sindicatos y por lo tanto el reconocimiento del derecho de huelga y bueno esto le acarrea hasta molestias me acuerdo que describía que un general se le presentó en su oficina y le empezó a increpar y muchas resistencias por parte de la derecha de la derecha española muy radical y él sigue adelante y total pasa por las por las por el legislativo español por las cortes y se apruebe el derecho de huelga y del otro lado no hay nada silencio y entonces Adolfo Suárez empezó a dudar y con razón bueno yo ya hice mi trabajo y el otro señor pues no da ninguna señal de que va a cumplir con su palabra y él entonces empezó a defender y contaba que en una situación difícil frente al propio rey que bueno pues que era un acuerdo de palabra que porque no había forma de pedir que se suscribiera un documento en ese sentido de ninguna de las dos partes y un día se convoca una conferencia de prensa que por cierto es esos detalles que también se pierden en la historia y en esa conferencia de prensa en donde anuncian los resultados de la asamblea del partido comunista español y su transformación simple y sencillamente aparece la bandera española que es la bandera imperial y se acabó la discusión y en ese momento reconocen a la monarquía Arnoldo Martínez Bardugo participó intensamente en las discusiones de la ley de organizaciones políticas y procesos electorales del 77 desde 1975 quizá y empezó como tú lo dijiste articular y acercarse lo cual debe de haber sido para él muy riesgoso porque lo hubieran podido acusar de traidor en ese momento y fue el que fue el interlocutor que le permitió como bien lo dijiste le permitió al Estado decir bueno qué necesitamos hacer para incorporar a la izquierda la vida legal un papel en donde muchas de las cuestiones se jugaron a la palabra y Arnoldo cumplió su palabra yo creo que hay que recordar que también Arnoldo fue en primer lugar bueno el concepto de lucha de clases y dictadura del proletariado salió de los documentos tú conoces mucho mejor la historia documental pero salió de los documentos y fue un paso de la izquierda mexicana que no registramos como un avance pero fue un gran avance doctrinal cuando ya lo dijiste ocurría lo de Checoslovaquia ellos ya estaban coqueteando con el eurocomunismo estaban abriéndose puertas hacia una forma de lectura de un socialismo democrático que hoy en día los jóvenes no tienen por qué conocer y este libro les puede ayudar a regresar a esos dilemas doctrinales que fueron centrales para la construcción de una izquierda democrática eso me parece que pueden ustedes acudir a él porque va a ser un referente y hay cosas muy curiosas por ejemplo tú narras ahí como el gobierno de Miguel de la Madrid pues pone el dinero hasta donde entendí ¿no? ya vendiste la trama este y después hay unas declaraciones de Claudio X González papá criticando la violencia o sea digamos vamos a ponerlo así el actual o bueno casi perene este líder del consejo coordinador empresarial este hace unas declaraciones criticando la violencia entonces uno cuando lo vuelve a leer dice ay caray estos matices se le pueden a uno ir de las manos si no tiene los documentos que que Pepe recolectó y que nos pone de manera muy ordenada por cierto a disposición a través de estos flashbacks que ordenan que le dan parámetros a la a la situación Arnoldo sí merecería un monumento él sí yo creo que sí los dictadores no sé dónde dice empezaba señalando Federico con razón la importancia de las personas en estos procesos y la importancia de la palabra empeñada y bueno el episodio que ahorita les voy a narrar seguramente lo conoce mejor Federico porque involucra a su padre a don Jesús Reynceroles y que tiene que ver precisamente con la reforma de 1977 el primer diseño de la reforma la reforma estaba armada para abrir la puerta para que se incorporaran al mundo institucional electoral fuerzas políticas que hasta ese momento se les mantenía artificialmente marginal sobre todo digo yo al Partido Comunista Mexicano porque además insisto con la campaña del 76 lo había dicho con todas sus letras queremos participar en la selección en el primer diseño el presidente López Portillo le encarga a don Jesús Reynceroles que en aquel entonces era el secretario de gobernación el diseño de esa reforma y por testimonios soy mi fuente de Gilberto Rincón Gallardo hoy también ya fallecido la primera propuesta es establecer un registro como el que hoy conocemos es decir que los nuevos partidos entregaran a la Comisión Federal Electoral sus documentos básicos programa de acción estatutos declaración de principios pero tenían que tener un porcentaje de afiliados en relación al padrón y entregar las listas de sus afiliados y por supuesto estamos hablando en 1976 y 77 pues el Partido Comunista le dijo al secretario de gobernación no estamos dispuestos a entregar las listas de nuestros afiliados simple y llanamente no confiamos en el gobierno y es por eso que en la reforma de 1977 aparecen dos fórmulas de registro la del registro definitivo donde había que entregar listos de afiliados y el registro condicionado que era el registro condicionado entregar declaración de principios programa de acción estatutos a ver probar que se tenía por lo menos cuatro años de actividad política y estaba condicionado a obtener el 1.5% de la votación es decir se hizo una puerta llamémosle así pues a modo para que el PC pudiera transitar por esa puerta claro por ahí entró el PC y por ahí entraron todos los demás porque si uno pone una puerta sencilla y una puerta complicada pues por supuesto todos van a ir por la sencilla ¿cómo se fraguó eso? eso se fraguó en conversaciones en la Secretaría de Gobernación entre el Secretario de Gobernación y los representantes del PC es decir creo que desde el punto de vista de la izquierda excluida del mundo institucional era muy importante abrir una puerta para el ingreso a ese mundo y creo que desde el gobierno por fortuna se entendió que México no podía ir a unas nuevas elecciones como las de 1976 ¿por qué? porque quien tenga memoria de lo que pasaba en aquellos años en México donde había una conflictividad política y social enorme pues se daba cuenta que entre el mundo institucional electoral y ese mundo de la política real había una fractura enorme y que había pues que construir conductos para que el mundo de la política oficial ya vemos así coincidiera con el mundo de la política real y ahí se juntaron dos voluntades que construyeron pues una reforma política que fue importantísima yo he repetido muchas veces que la reforma de 1977 es como la pequeña bola de nieve que en su despliegue acaba convirtiéndose en una luz cierto que la reforma vista en su textualidad pues es una reforma que yo diría germinal muy importante pero germinal pero lo que desató esa reforma es lo que es realmente interesante ¿por qué? porque una vez que nuevas fuerzas políticas ingresan al mundo electoral pues estas fuerzas y también la oposición tradicional el partido de acción nacional no se van a conformar única y exclusivamente con aparecer en la boleta lo que van a pelear luego es por autoridades imparciales y luego por condiciones equitativas de la competencia etcétera 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 es más recuerden en esos 20 años que van de 77 a 1996 México vivió seis reformas en esa materia cada una de ellas más compleja más sofisticada más abarcante ¿no? pero lo lo que señalabas Federico es absolutamente cierto en esos procesos de transición los acuerdos entre fuerzas que han sido antagónicas son mucho muy importantes el caso español pues imagínense es decir como veía los franquistas a Suárez pues como un traidor ¿por qué? porque viniendo del franquismo estuvo dispuesto a construir con otros una constitución pluralista o que le diera causa al pluralismo y como también vieron muchos de los más recalcitrantes comunistas en la aceptación de Santiago Carrillo y el PC de reconocer a la monarquía española cuando bueno si algo los distinguía era su convicción republicana profunda pero claro creo que ni unos ni otros querían reconstruir el ambiente que llevó pues a la guerra civil de los años de los años 30 y eso también hizo pues que se moderaran digamos y construyeran un espacio un espacio para todos pero tal como tú lo decías ahora este libro no contiene todo eso tampoco es el próximo tampoco tampoco este libro habla del secuestro lo que está atrás del secuestro es de su centro pero bueno a lo mejor esto le sirve para abrir el apetito digamos yo rara vez hablo de de reyes heroles pero esto son hechos históricos además ya me de alguna manera me provocaste si ustedes recuerdan Echeverría y reyes heroles se pelean severamente y entonces Echeverría manda a reyes heroles al IMSS y entonces es director general del IMSS de 74 a 76 73 y medio 76 y bueno mi madre muchas de las giras que hacía reyes heroles las hacía el fin de semana por razones de que tenía que ser en fin de semana y llegó un momento donde mi madre le dijo mira sabes que ya estoy cansado de desayunar en Tijuana comer en Colima y dormir en Mérida y entonces me dijo oye pues acompáñame entonces yo lo acompañaba con frecuencia iba yo a las oficinas del IMSS y un día de plano le pregunté oye en qué consiste tu trabajo en el IMSS por qué está Gilberto Rincón Gallardo por qué está Ronaldo Martínez Verdugo echándose un cabecito contigo qué tienen que ver con el Instituto Mexicano y el Seguro Social pues absolutamente nada lo que estaban haciendo era platicando las posibilidades de una de una reforma y por eso mucha gente se pregunta cómo lo hicieron tan rápido no hombre cuando llegaron cuando López Portillo llegó al poder esto de alguna manera ya había venido siendo cocinado el mejor sentido de la palabra de ambas partes porque ambas partes tenían palabra y tenían y respetaban sus acuerdos yo me encontraba a Arnoldo y a Gilberto en la casa en la casa de mis padres y yo sabía que algo estaba ocurriendo ahí pero por supuesto no con la precisión de cuál iba a ser el devenir y hay que recordar que Arnoldo tuvo la elegancia política se acuerdan que la Secretaría de Gobernación organizó estos foros en la Comisión Federal Electoral dentro en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación que se hicieron famosos porque por ahí desfilaron por primera vez muchos de los actores políticas de todo el espectro porque también los del Gallito estaban fuera y querían su registro el sinarquismo mexicano y estas reuniones comenzaban temprano en la tarde y duraban a veces hasta las 11 de la noche porque había réplicas y había un diálogo las presididas Reyes Heroles y en la sesión en la que se presentó Arnoldo y el Partido Comunista el representante del Partido Revolución Institucional Cobian Pérez Miguel Cobian Pérez y esto no no lo digo como un ataque personal pero llegó total y absolutamente borracho a la sesión y fue yo estaba ahí y fue una situación realmente muy incómoda porque ustedes imagínense este interlocutor que muchos dijeron que después pues que había llegado a boicotear la sesión porque había dentro al interior del sistema había quien decía no voy a decir el nombre pero un gobernador que le dijo a Reyes Heroles y para qué modificar la cartelera si la plaza está llena pues si habían ganado con el 100% en la de 76 pues para qué para qué andas moviendo ahí las cuestiones Reyes Heroles decreta un receso a ver si este compañero si iba a echar un cafecito doble y cuál va siendo la sorpresa cuando al regreso Pepe viene todavía más borracho una cosa verdaderamente patética patética y Arnoldo se comportó como un caballero porque entendió en ese momento que si digamos ellos se levantaban y decían estas no son condiciones para dialogar echaba a perder todo el proceso de transformación es una anécdota pero es una anécdota que de nuevo regresa a la importancia de conocer por qué el secuestro de Arnoldo significó tantas cosas en la vida política del país y algo que hay que recordar lo decías tú la reforma política esa reforma política fue incluso vista en retrospectiva puede parecer hasta medio ingenua fueron unos cuantos artículos o sea como que no se concebía la complejidad de lo que se echaba a andar pero tuvo una tuvo una vertiente muy interesante que fue la amnistía y tú lo mencionas en alguna parte del libro ¿por qué? porque había esta idea del olvido del olvido necesario para que las nuevas condiciones de diálogo fructifiquen era importantísimo entonces estaba la parte electoral pero también estaba la amnistía a la cual se opusieron muchísimas personas quizá fue más difícil negociar la amnistía porque bueno pues también hay hay que recordarlo en todos estos procesos violentos pues quedan víctimas de los dos lados ¿no? entonces bueno pues el ejército mexicano no creo que haya visto muy bien no lo afirmo pero una amnistía porque de alguna manera estabas perdonando a los que habían hay que reconocerlo pues habían estado del lado violento y bueno habían sido enemigos del ejército entonces si fue digamos si fueron días muy tensos de construcción de acuerdos y yo creo que ahí la parte no escrita como bien lo dices habría que habría que contarla porque porque habla de caballeros de la política mexicana que a veces se nos olvidan Arnoldo debieron de haberle dado la Belisario Domínguez bueno sí es la verdad la izquierda democrática que estamos viendo en muy buena medida se le merece se explica con Arnoldo es muy interesante lo que dice Federico porque yo creo que en todos los procesos de transición se dan expresiones moderadas y extremas en los distintos bandos y que sólo si hay un acuerdo entre las posiciones moderadas esas reformas son posibles hay que recordar que en 1977 cuando se estaba discutiendo esta reforma Fidel Velázquez líder de la CTM acuñó aquella frase de que habían llegado al poder a través de las armas y que sólo a través de las armas estarían dispuestos a dejarlo como diciendo nosotros esta reforma política no la reconocemos del lado digamos oficial y por supuesto que también del lado de la izquierda ahí están los textos hubo quien descalificó la reforma como un simple argusia como una válvula de seguridad como un engaño y que para fortuna digo yo de México y de sus fuerzas políticas creo que en 1977 se pensó a construir lo que hoy es una casa bastante robusta que permite que la diversidad política que existe en México pues se puede expresar se recree compita y conviva dentro del mundo institucional eso que se dice fácil fue una auténtica construcción a lo largo de 20 años y si bien sigue habiendo en nuestra vida política mucha rispidez y a veces un coqueteo entre la legalidad y la ilegalidad la verdad es que en lo fundamental en lo fundamental pues el país creo yo logra procesar sus enormes conflictos a través de fórmulas fundamentalmente pacíficas no quiere decir que no hay nubarrones etcétera etcétera pero si comparamos la vida política del México de hoy con lo que pasaba por ejemplo en los 70 o 60 yo creo que los cambios están a la vista piensen ustedes solamente me voy al año de 1985 pues cuál era el mundo de la representación política en aquel entonces el presidente era del PRI bueno eso no es ninguna novedad todos los gobernadores eran del PRI el 100% de los senadores eran del PRI y algo así como el 80 y tantos por ciento de los diputados si uno voltea a 2013 pues encuentra que el presidente es del PRI pero que hay gobernadores de tres partidos distintos de coaliciones que ni el PRI ni el PAN ni el PRD ninguno de ellos tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados tampoco lo tiene en la Cámara de Senadores que tenemos presidencias municipales en manos de siete partidos distintos que a diferencia de lo que sucedía en el pasado donde el presidente pues en lo fundamental tenía subordinados al Congreso y la corte en materia política realmente era un sacero a la izquierda hoy el presidente tiene que convivir con un Congreso donde ninguna fuerza política tiene mayoría ningún partido hoy en nuestro país puede hacer su voluntad sin tomar en cuenta a los otros el Congreso que durante muchos años estuvo subordinado hoy su mecánica que es mucho más complicada se explica por ese pluralismo equilibrado que lo habita e incluso la corte que durante muchos años en materia política fue una especie de cero a la izquierda hoy cuántos controversias constitucionales es decir entre poderes constitucionales ha resuelto es decir yo creo que en 77 si se puso digamos en movimiento una mecánica que resultó muy venturosa para la coexistencia y competencia pacífica de nuestra pluralidad pero empezaron a aparecer estudios que nos mostraban que podía haber democracias formales que no eran democracias del todo plenas digamos a qué me refiero por ejemplo Freedom House una institución que creó la viuda del presidente Roosevelt y que mide las libertades en distintos aspectos tiene una calificación entonces tal es el porcentaje de países que tienen formalmente democracia tal es el porcentaje de población que ya vive en democracias formales y siempre insiste en algunos fenómenos que son interesantes como por ejemplo que hay más países o población que vive en democracias formales que países con libertad de prensa entonces dice uno espérame ¿cómo es posible pensar que eso es una democracia si no hay libertad de prensa? la libertad de prensa es parte de la vida de la vida política de una democracia plena entonces surgió otra corriente que son digamos los llamados culturalistas es que tenemos que observar más la cultura política de los países y yo creo que una de las grandes aportaciones que tiene tu libro es que mira a la cultura política de los países tú conoces mejor que nadie yo creo la evolución de la de la vida institucional de México pero en tres ocasiones si no mal recuerdo hablas de estas de estas inyecciones de odio y de estas inyecciones de odio que por cierto hay que decirlo no son exclusivas de México en Estados Unidos hay registradas más de mil sociedades del odio así las denominan en algún estudio sociedades del odio son aquellas que aceptan que la violencia es un vehículo válido para imponer sus sus fines mil más de mil estamos hablando de la primera potencia económica del orbe por cierto nuestros vecinos y estamos hablando de uno de los países más desarrollados del orbe hay más de mil sociedades del odio y esas viene un reportaje por cierto en el país semanal de la semana pasada sobre los neonazis en Estados Unidos que es impresionante bueno qué decimos de los neonazis en Austria y qué decimos de los neonazis hasta en los países bajos o sea no se acaba el fenómeno no se acaba pero tenemos que enfrentarlo y tenemos que hablar de la cultura política nunca se me olvidará yo siendo rector Juan Ramón de la Fuente y cuando estaba la universidad tomada conformó un grupo que se llamaba la comisión de garantías y ahí estuvimos Alejandro Ross y estuvo en fin un grupo de seis personas que nos nos pegamos al rector para organizar el plebiscito aquel la consulta no era plebiscito y al día siguiente que entró la policía federal a la universidad nacional o sea el 6 de febrero yo decidí ir a caminar por CEU que es de alguna manera nuestra casa y donde estudiamos Pepi y yo nos conocimos en la facultad de ciencias políticas allá en los años mediados 70 y me quedé muy impresionado y muy triste porque encontré desde todos los utensilios para armar bombas molotov hasta consignas políticas que hubieran podido ser de los años 60 no les quiero describir el muladar porque eso es lo de menos el muladar de haber estado tomadas las instalaciones durante un año es lo de menos lo más impresionante es como vivían a destiempo de lo que estábamos viviendo afuera de Copilco y yo creo que aquí una palabra que no hemos mencionado pero que está en el título y sobre la cual debemos reflexionar es delirio que es una yo creo que fue una excelente selección política y delito porque los recursos que fueron a dar al partido ya no voy a hablar de la trama este no pero la tercera es delirio hay una siempre una tentación de delirio que debemos denunciar y el delirio no conduce a nada bueno por el contrario conduce a odio conduce a envenenar a las sociedades el delirio debe ser puesto en la mira por todos los actores políticos y México no está exento de ese delirio hoy hoy en el 2013 así es que pues hay que decirlo yo creo que se supone que yo también modere entonces yo creo que vamos a darle un aplauso a Pepe Goldenberg y felicitarlo por esto muchas gracias solamente para agradecerles a todos ustedes su presencia aquí a Federico por sus comentarios y de nuevo al tecnológico de Monterrey y al museo pues que nos hayan permitido compartir estos minutos con todos ustedes muchas gracias aplausos gracias